¡Viene de China! ¡Viene de China! Bienvenida Thalía, a Premio Lo Nuestro. ¿Y este traje que has traído? Un Roberto Cavalli. Muy bonita que luces. Gracias, ¿cómo estás tú? De lo más bien, tienes tres nominaciones esta noche y vas a abrir el show. Voy a abrir el show, estoy emocionadísima después de una pausa, ¿no? Y estoy aquí, feliz, con este tema de a quién le importa, para sorprenderlos a todos. Y Tommy Motola, ¿dónde está? Si te esperas lo suficiente, vas a salir de ahí con mi perro. ¿Con tu perro? Sí. Entonces, espérate, tú entras primero y después mandas al esposo a que le traiga el perro. ¿Cómo están tus hermanas? Estamos felices, agradecidísimas, con todo el amor que el público nos demostró en estos momentos difíciles. Son los momentos donde se descubren los amigos y la gente que uno quiere. Y nada, mi marido es un campeón y más feliz que nunca. Pues el club de tus fanáticos te está esperando allá adentro, están aquí desde las 9 de la mañana. Adelante, Thalía, luces de ella. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad que ella siempre se ve muy bonita. Y me gusta ese vestido, está un poquito más casual que en otros años. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no sé, yo no sé a ti, pero a mí me sorprendió mucho porque usualmente la elegancia de Thalía se brinca al ojo. Y la encuentro, como tú dices, está muy casual como para lo que se ha puesto años anteriores. Pero lo que ella luce le queda espectacular. Bueno, pero yo creo que con un cuerpazo como el de Thalía y una actitud como la de ella, cualquiera se ve bien, ella se ve divina. Pero me encanta cómo se ponen sus trapos largos y se salen piernas y todo, yo no sé, ¿cómo a ti te gusta? Bueno, a mí también me sorprendió porque siempre Thalía viene de largo, yo no me sorprendió de corto, pero viene de todos modos, se ve preciosa. Yo la hubiera preferido de largo, definitivamente. O si hubiese sido corto, yo le hubiera venido toneladas de piedras como los trajes de Versace, que son cortititos, pero full en pedrería. Bueno, este Roberto Cavalli está muy de moda, especialmente entre las actrices y las cantantes estadounidenses. De hecho, yo he visto esos modelitos en otras actrices solo en una tela completamente diferente. Y a mí me encanta el Cavalli también. Sí, pero ese es el problema, como tú dijiste, allá es un traje que es muy repetitivo y se ha visto en toneladas de telas diferentes. Bueno, en el show que nosotros cubrimos de él, se ve el vestido así también. Miren esto, miren esto, como pueden ver, y somos testigos, estamos aquí desde temprano y ese grupo de jóvenes están aquí, como dijo Raúl, desde las nueve de la mañana, y el que está pagando las consecuencias es nuestro Carlos Calderón. Pobrecito Carlos, bueno, lo tumbaron, yo creo que lo tumbaron. No, 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 desapareció, ahí está, ahí está, ahí regresó. Ahí está, y vamos adelante, vamos a estar con él, a ver qué es lo que nos dice él y qué le dice Thalía. Así que enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noche de Estrellas. No, 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 no. Bueno, no nos fuimos a comerciales porque estamos siguiendo a Thalía, estamos siguiéndole los pasos y ahora mismo está siendo entrevistada por la prensa en la alfombra roja. Bueno, ahora sí nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos a esta gran noche de estrellas aquí desde el corazón de Miami, celebrando los 15 años de Premio Lo Nuestro.